Y te decía que hay muchas maneras de que aquí las personas indocumentadas tengan oportunidades espectaculares de salir adelante. Ya que tú te gusta trabajar duro y que te esfuerzas por darlo todo en un trabajo que no es tu compañía, que no es tu negocio. Yo te invito que hagas el intento, que te ahorres un dinerito y que hagas el intento de independizarte, que formes tu propia compañía. Y vas a decir, pero ¿de qué tipo de compañía yo puedo poner? Ok, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? Porque Dios nos ha dado habilidades, nos ha dado conocimiento, sabiduría para emprender, amigos. Entonces también hay oportunidades para aquella gente latina que está indocumentada, amigos míos. Si no sabes cómo empezar tu negocio, escríbeme. Yo te puedo ayudar en lo poco o mucho que conozca porque te quiero ver prosperado, porque te quiero ver todo un hombre exitoso, toda una mujer exitosa. Adiós.